Por hoy, con nuestros amigos acá en la familia Cuevas Por ahí, para... ¡Vámonos! Para los novios Para que continúe con esa relación que no tiene sentido Para que lastimarte, ahora hay que intentar seguir siendo amigos No pretendas hablar de las alas y para que el favor me pido Como todos los cuentos tienen finales de ácido de mío No me pidas amor, que más no te puedo dar No sigas insistiendo que aunque tú llores no voy a regresar Porque cada vez que saltaba delante, mi amor a ti no te culpaba Me quemaba hasta el alma tan solo a pensar que conmigo jugaba Pero gracias a Dios, con el tiempo me quería hacerme más duro Aprendí de un pueblo, no me daba cuenta, no hay como me daba Porque yo, pues te dejo adiós, ya no siento nada 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 Para que continúe, chiquita Si lo único que me has enseñado son puros destrecios ¡Para que continúe con esa relación que no tiene sentido! Para que lastimarme, mejor hay que intentar seguir siendo amigo No crees mientras amarte basta lastimar, por favor te pido Como todos los cuentos tienes finales, te ha sido el mío No me pidas amor, que más no te puedo dar No se casen si siéndome a menos llores no voy a regresar Por si cada vez que intentaba de darte mi amor así no me pidas No te importaba, me quemabas de la demanda, solo pensaba que conmigo jugabas Pero gracias a Dios por el tiempo aprendí a hacerme más duro Aprendí de este juego y no me da la cuenta que hoy todo me daba Que tú me confesó, pues te digo adiós, y ya no siento nada Chau! Chau! Chau!